Madre, como te pago tanto amor Dime madre, tu eres tan buena y se que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, yo sé muy bien que has hecho todo pa' ayudarme Para que yo salga siempre adelante Has sido amiga, madre y padre a la vez